Para empezar vamos a hacer un temilla que se llama compañera Es un tema que queremos recibir con un fuerte aplauso Que se oiga, que se note, que se siente, si anda por ahí, estoy alargando porque no lo veo A ver compañero, compañero, a ver donde anda Bicho Bola Vamos a hacer un temilla con Bicho Bola, si anda por ahí A ver, oye, fuerte aplauso para Bicho Bola El grandísimo, el único, el inimitable Todo fin tan grande, estoy alargando Es grandísimo Es grandísimo Lo voy a tocar para todos ustedes Bueno, es un placer destrozar un concierto tan bonito como este Es lo que hay Hombre claro Abajo los muros de las prisiones Abajo los muros de las prisiones Luchando como ayer Que ningún barro te vuelve contigo Sé que pronto volverás Con más fuerza y dignidad Teniendo más caro que nuestro enemigo En la calle se te espera ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y aunque tú tan hueso quieras Aunque la guna trinchera Compañero, compañera No queda alguna trinchera Compáñelo, compáñelo ¡Eso, Polkis! 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 ¡Eso, Polkis!